Somos enlace, comunicación, cuidado y participación. Bueno, eso ya me focaliza un poco la población, de quienes estaríamos hablando del interés para el Estatuto. Población que se encuentra de manera regular aquí en territorio colombiano, entonces que tengan su PEP, que tengan algún permiso para permanecer acá de manera regular. Población solicitante de refugio, ¿sí? Tercero, población con ingreso irregular o entrar irregular al territorio colombiano antes del 31 de enero del 2021. Si la población de interés va a ingresar después del 31 de enero del 2021, el requisito es que ingrese por un puesto de control migratorio, es decir, que se lleve su entrada. Las etapas son la primera, que es la inscripción en el registro único para migrantes venezolanos por RUG, ¿sí? Este es el primero, esto se realiza de manera virtual, Migración Colombia también en su punto visible, en sus diferentes puntos visibles, Personería Municipal de Tame, distintas instituciones de cooperación internacional están apoyando en esta primera etapa. Una vez completado el registro, que es de manera virtual y que se hace en la Plataforma de Visibles de Migración Colombia, viene la segunda etapa. La segunda etapa o fase se llama registro biométrico. Este registro biométrico solamente lo realiza la autoridad migratoria. Migración Colombia es el nombre de cantidad competente para apoyar en este trámite. La tercera etapa, o ya hablamos de la fase final, sería la entrega del permiso, ¿vale? Y, bueno, esta entrega del permiso está a cargo también de Migración Colombia. Ellos manejan diferentes tiempos, nos comentan la resolución que son 90 días continuos para comunicarle vía correo electrónico a la población si ellos se les entregará el permiso, se les niega la entrega del permiso o lo requieren, es decir, necesitan ampliar información, etcétera. Finalmente, Migración Colombia, dice la resolución, tendrá 30 días hasta 90 días continuos para la entrega presencial del permiso. Este permiso tiene una cobertura de una licencia por 10 años, esa cobertura pues no es una cobertura inamovible, es decir, Migración Colombia tiene algunos requisitos para cancelar o no el permiso ya cuando sea entregada la persona y, bueno, va a permitir cobertura en salud, en servicios financieros, en cotización al sistema general de salud y en pensiones y garantías laborales. Sí, yo conozco la existencia del estatuto, de hecho, ya estoy haciendo los trámites solamente a la espera de la cita para que me entreguen el carnet, pero ya hice todo lo que tenía que hacer y, bueno, estoy esperando ahora para ver si legalizo a media acá en Colombia. Primero estoy comenzando, estoy comenzando con la carta de residencia, la constancia de residencia, que es uno de los principales requisitos, porque tengo entendido. Y de allí, bueno, viene lo demás. Registrar un correo electrónico, una contraseña para el usuario de lo que pide la página de migración, para de esa manera poder acceder y tener el registro como tal. Y son varios pasos a seguir. A medida que uno va avanzando, él le va diciendo a uno lo que uno necesita ir realizando. ¿Fue difícil acceder a la página? No, realmente no es lo difícil acceder a la página, sino que como la página como tal, llegó un momento que se colapsaba porque muchas personas trataban de ingresar. Y también muchas personas agarraban las citas sin haber hecho el registro y haber ingresado directamente a la página. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!